Es un inicio de mi parte, todo esto se lo debo a ustedes, aunque no lo crean todo el museo, se lo debo a ustedes, no que les dé plata, sino que les debo porque gracias a ustedes se construyen los proyectos de Sansella, sin el apoyo de los fanáticos, aunque no lo crean, sin los likes, sin los comentarios, sin saludarme, sin los abrazos, pues no sacaría ningún proyecto de adelante porque a los que hacemos estos eventos, a los que hacemos los proyectos del museo, incluso también en el tema de Jefferson, que es un cuento de la historia de Cabello del Codiaco, por haber hecho el tema de la voz y todo, y bueno, me necesito mucho por eso, y nada, sin el apoyo de todos ustedes no pueden cerrar, así que este brindis no solo va por los 6 meses del museo, sino también para ustedes, y a tu parte. ¡Gracias!